¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Vamos a esquematizar hoy, acuérdate que tiene que estar esa tarea hecha, las questions que pedí la clase pasada. ¿Sí? Today is Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday o Sunday. Wednesday, the 16th of September. ¿Sí? ¿Ok? So, we are going to go to esquematización número 4. Vamos a subrayar en el sílabus, vamos a poner la fecha al margen, ¿sí? Del tema que trabajamos y la traducción también. Hoy nos toca, what's your favorite? ¿Cuál es tú? What's your favorite toy? What's your favorite food? What's your favorite color? What's your favorite animal? ¿Sí? ¿Cuál es tú? Juguete favorito, comida favorita, animal favorito. ¿Sí? Y si crea, right. Acuérdate que todos los temas que estamos repasando, ya lo sabés, lo estamos volviendo a ver porque ya estamos repasando general, repaso general de todos los tópicos, ¿sí? Y hoy estamos en la esquematización número 4, ya sé tres clases, esta es la cuarta, que estamos revisando los contenidos. Acuérdate que estamos ya repasando todo en vistas al examen final. ¿Sí? My favorite is, ok, vamos a trabajar con pages 3 and page 1 del cuadernillo en clase, a la par de la videoclase. Y después a 56 va a quedar de tarea, siempre del cuadernillo, ok. Ok, ¿is it clear? Right. So pay attention now. Antes de comenzar, voy a aplicar la homework, yes. What's the weather like today? Is it a sunny day? A windy day? A rainy day? Yes, it is a rainy day. Yes, ok, rain, rain, rain. Rainy and hot or rainy and cold? Cold, yes. Yes, ok, well done. So pay attention now. ¿Qué vamos a hacer de tareas? La página 56, solo la A. ¿Qué vas a hacer? Súper fácil. Draw the face of the character. Hay algunos que vas a conocer quiénes son y le vas a hacer su carita. Son conocidos. So, for example, Pinocchio is there, yes. Mickey Mouse is there. Le vas a hacer la carita al lado, donde entre, yes. La parte que le falta, yes. Ok, porque dice face, pero a algunos no le falta la face. A algunos le falta otra cosita. Pero bueno, dibujame la face de cada uno chiquitito al lado. Porque después vamos a usar ese trabajito para otra cosa, ¿está? Yes, para el próximo ejercicio. Solo dibujar. No hay que ser el B. Por eso dice solo el ejercicio A. Dibujar las caras de los personajes. Al lado le dibujas la carita de Blanca Nieves. Sí, está Shrek. Yes, Mickey Mouse. Creo que está Pinocchio también. Yes, ok. Is it clear? Right. Eso por empezar, ¿ok? Bueno, ¿qué vas a preparar hoy? Vas a preparar, si tenés una raqueta, yes, o una paleta de paddle, un globo, yes, ok, el balloon. Vas a preparar colores, ¿sí? Vas a preparar, pueden ser toys, o si tenés estos, los preparás y los sacás. Pero cosas que tengan colores, muchos colores. Yes, vas a preparar food, comidas, yes, ok. Food, yes, y tenés el juguetito, bien. Y si no sacás de la cena, ponés una banana, apple, oranges, podés usar realia. Yes, animals, toys, algunos toys, ¿está? Yes, is it clear? Bueno, so, what we are going to do now, we are going to ask, what's your favorite, what's your favorite color? Ahora, empezamos con color, yes, my favorite color, my favorite, ojo al pronunciar favorite, mirad, favorite, favorite, en dos partes nomás se dice esa palabra, ¿eh? Favorite color is bla, 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 bla. Sabía que iban a volar dos, ok, good, esta se ve un poquito mejor para ti. Good, good, good. Yes, all right, pay attention now. What's your favorite, what's your favorite color? Yes, ok, are you ready? Bueno, ¿para qué sirve esto? Yes, ok, atención, dictame colores, por favor, ok, tell me some colors, ok, blue, pink, la revisación de la pizarra queda de esto porque en caso que los estén, los necesitemos después. Green, yes, vos dictades de casa, ¿eh? Green, red, purple, orange, yellow, ok, blue, bla, 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 bla. Yes, vamos a poner black, brown, white, ok, is it clear? Right, right, so, cuando vemos la flecha que baja, repetition, are you ready? Bueno, y ahora viene la parte que vas a agregar, puedes poner música de fondo y empezás a hacer así. Yes, ok, good. First of all, repetition, yes, el que lo quiera hacer con la pelota también puede hacerlo, si tiene una que pica bien, yes, pam, pam, yes, ok, is it clear? Yes, yes, y sigue picando también, el tema es mover, hacer con otro movimiento para que el cerebro haga dos cosas, se concentre en los colores y en el movimiento que tenemos que hacer para mover la raqueta, que el balón no se caiga. Ok, ready, steady, go. Blue, pink, green, red, purple, sigo la lista, orange, yellow, black, brown, white, stop. Now, the second round with reds and yellow, pink and green, purple and orange and blue. Yes, ok, dale, come on, ready, steady, go, come on. Ahora se lo seguimos el orden. The rainbow song, ok. Reds and yellow and pink and green, purple and orange and blue. Blue, I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow song. Yes, ok, good, that's great. Yes, ok. Now, acordate, la primera, follow the list. Repetition. Second round, sing the rainbow song. And the third round, yes, question and answer, what's your favorite, siguiendo la lista, dale. Ready, steady, también puedo seguir acá, eh, porque está la misma, en el mismo orden. Yes, y le agrego black, you are black, brown and white, ok. Ready, steady, what's your favorite color? My favorite color is blue, dale, come on, ready, steady, go. What's your favorite color? My favorite color is blue, come on. What's your favorite color? My favorite color is pink. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite color? My favorite color is red. What's your favorite color? My favorite color is purple. What's your favorite color? My favorite color is orange. What's your favorite color? My favorite color is yellow. What's your favorite color? My favorite color is blue. What's your favorite color? My favorite color is red. What's your favorite color? My favorite color is... ¡Oh, Dios mío! Bueno, me faltaron algunos colores, pero la idea es que sigamos esta lista y que la agreguemos. Add brown, black, and... ¿Qué me falta? White. Y si querés agregarle el gris. Pero viste que es diferente. It's different, ¿ok? Good. Bye, bye, colores. Yes. Bye, bye, colores. Okay, then we have... What's your favorite food? No sé alguna, ¿eh? Cada uno hace con la lista que tiene en la casa, ¿yes? Okay, is it clear? ¿Se ve ahí? Yes. Yes, of course. Right. What's this? It's an ice cream. Ice cream. So we have ice cream. Ice cream. Díctame lo que están en la mesa. Please tell the teacher. Ice cream. Banana. Orange. Cupcake. Well, this is a cupcake. Cupcake. What else? Hamburger. Hamburger. Acordate, no hamburg. Sino hamburger. Como Burger King. Burger. Like the girl. ¿Sí? Se ríe de toda la lengua y se hace un rol. Cake. Cake and bread. Bread. First round. Primera ronda. Repetition of the list. Second round. Yes. What's your favorite? Okay. Is it clear? Right. Ah, no. En el orden que está acá. Según la segunda ronda, es en el orden que aparece aquí. Ahí. Vamos así. Yes. And the third. La tercera. What's your favorite? Question and answer. Ready. Ahora va esta, ¿eh? Ready. Steady. Go. Ice cream, banana, orange, cupcake, hamburger, cake, bread, stuff. Okay. Second round. The order here. Starting here. Okay. Ready. Steady. Go. Ice cream, banana, orange, cupcake, hamburger, cake, bread. Stop. Third round. Now yes. Question and answer. What's your favorite? Pa, 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 pa. ¿Bien? Acordate, si tenés pelota de básquet, el básquetbol, haces con la pelota de básquet. Inclusive, podés hacer, viste que hay esos arios que tenemos en la casa, a veces en el jardín y eso, los que se pueden correr. Traelo. Yo no lo puse porque no lo tengo. ¿Bien? Pero traelo y haces tic, 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 tic. ¿Bien? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Bien? El que tiene pelota de gole y hace con la pelota de gole. ¿Bien? Pero la idea es que hagan dos cosas a la vez. ¿Bien? ¿Bien? Y hacemos más. Because you have to think, think, pronounce, pensar en la pronunciación. ¿Bien? Recordar. ¿Bien? ¿Bien? Y tried. ¿Bien? ¿Bien? Ready, steady, go. ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es imbañ lips c mamá. ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es banして. ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es bijna. ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es А杯ate. ¿Qué es tu favorito? No están todas las comidas aquí de la lista. ¿Eh? Ok, good. Animals. Rabbids. This is a gorilla. So, it is or not? No, it doesn't work anymore. Ok, rabbits. So, we have a tiger, a rabbit, a gorilla, a duck, a parrot, an elephant. Ok. Come on. Elephant. What else? Pirate. Duck. Gorilla. Rabbit. Tiger. Tiger. Ok. First round, repetition like this. Second round in the order. Vamos a empezar desde el tiger para el cambio de orden. Yes? Ok? Para el elephant. Ok. Repetition only. And then we are going to say, what's your favorite animal? Ok? Good. Ready, steady, go. Elephant, parrot, duck, gorilla, rabbit, tiger. Stop. Tiger, rabbit, gorilla, duck, parrot, elephant. Right? Now, what's your favorite? Starting from here. Ok? Ready, steady, go. What's your favorite animal? My favorite animal is the elephant. What's your favorite animal? My favorite animal is the... Oops. The parrot. What's your favorite animal? My favorite animal is the duck. What's your favorite animal? My favorite animal is the gorilla. What's your favorite animal? My favorite animal is the rabbit. What's your favorite animal? My favorite animal is the tiger. Right? Ok. Well, bye bye this. Ok? Good. Y ahora con estos toys. One, two and three. Ok? So, what's this? It's a ball. What's this? It's a dolly. What's this? It's a teddy bear. A big teddy bear. Ok? What's your favorite? Yes? Ready, steady, go. A ver si puedo hacer con esta. Well, I tried. What's your favorite toy? My favorite toy is the ball. What's your favorite toy? My favorite toy. Qua, 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 qua. Yes. Ok. Well, my favorite toy is a teddy bear. What's your favorite toy? My favorite toy is the doll. Ok? Well, entonces, ya esquematizaste, ¿sí? Ya lo viste escrito. Ahora sí, vamos a ir al sílabus. Is it clear? Yes. So, let's go to the syllabus. Vamos al sílabus. Highlighter. Preparamos el highlighter a mano. Yes. Is it clear? Yes or no? So, good. We're going to highlight. Vamos a subir allá el puesto número six. What's your favorite? Y le vamos a poner la fecha al lado. No completa, sino así 16 del 9, the date. Miren, look. What's your favorite? Y al costado, ¿cuál es tu favorito? Favorito, favorita. Yes. Is it clear? Entonces, hacemos tres cosas. The date, highlight with the highlighter, and the translation. ¿Para qué? Para que te quede como una ayuda. Ok? Yes. Para cuando estudies. Yes, of course. So, now, very quickly, we're going to go to page three. Primero la página tres. Three. Three and two. Three and one, perdón. Three and one. With the date. In the two pages. On the two pages. Yes. Página tres y la página uno. La fecha, por favor. Here. The date. And the date here. Is it clear? Right. So, we are going to listen and color. Listen and color. Now, prepararon los colores. Acordate, siempre pone pausa cuando, si no tenés las cosas a mano. Yes. Number one is pink. Number two is red. Number three is yellow. Number four is orange. Number five is black. Number six is green. Number seven is yellow. Number eight is brown. Number nine is white. Number ten is gray. Yes. Si quieres volver a escuchar, retrocede ese video, rewind the video and play it again. Yes. Listen and circle. De la primera línea ya está el one. Vamos a la segunda línea. Acá. Esta línea. Circle number eight. Voy a hacer el circulito al eight. La tercera línea. Circle number nine. Circle number ten. Circle number seven. Circle number one. Okay. So, that is all. Go to page number three. I'm going to go to match. One. Repetition. Two. Four. Three. Five. Eight. Ten. Okay. Seven. Nine. One. Two. Three. Four. Five. Six. Voy a unir con él. Six. One. Two. Three. One. Match with the three. Busco el three ahí. One. Two. Three. Four. Busco el four. One. Two. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Busco el ten. One. Two. Busco el two. Yes. Is it clear? Well, hasta aquí. Yes. Okay. Esto. Acordate la tarea. Solo dibujarle la carita al personaje. ¿Sí? La carita al costadito, la carita arriba, donde te entre mejor. Yes. Okay. Is it clear? So, I will say goodbye with the last round of questions and you have to answer at home. ¿Está? Respóndeme en casa. Yes. Are you ready? So, what's your favorite color? My favorite color is pink. What's your favorite animal? My favorite animal is the dog. What's your favorite animal? What's your favorite toy? My favorite toy is the dolly. Yes. What's your favorite food? My favorite food is the ice cream. Yes. Okay. And the orange too. And the banana too. Yes. I like food. Yes. Okay. Ahora pregúntame tres. Yes. Okay. Red. Food primero. Dale. My favorite food is burger. Color. My favorite color is pink. Toy. My favorite toy is the dolly. Is it clear? Right. A veces te toca preguntar, a veces responder. Ask a Nancy. Porque tenés que saber hacer las dos cosas. Por eso hacemos esta esquematization. Ask a Nancy. Para que el alumno sepa. Preguntar. Responder. Yes. Okay. Is it clear? Right. So, see you next class. And happy students day. Feliz dia del estudiante. And happy spring too. Yes. Okay. Bye bye. Enjoy your day. Yes. Okay. Bye bye. Happy students day. See you next class. Bye bye. Bye bye.